Chacho bendito, seguí haciendo lo real Siempre sintiendo que estás haciendo las cosas muy elegantes Cada que veo en lo que estás Entre más sintonizado estás con el señor hueón Más te luce, parce, porque no es blaster Bendito, si sabe No me cambio la fama Mucho menos me cambio el dinero Ustedes viven lo que les toca Y yo tranquilo haciendo lo que quiero Ahora viajo por el mundo entero Explotando tiendas en el extranjero ¿Se le imaginó alguna vez así? La verdad, siempre lo soñamos Siempre lo soñamos Y gracias a Dios se nos dio Viendo ahorita la arena Veo que cada lado es más grande Pero la llenamos en dos días Algo que no esperaba Y nada, chimba ¿Cuál es tu sueño, País Errando? ¿Cuál es tu sueño en la música? Mi sueño es un icono mundial Más que hacer plata Es ser un icono mundial Yo quiero verme posicionado En todos lados ¿Sí me entiendes? Yo no Yo hago eso porque me nace Me gusta todos los días levantarme Y ver Qué puedo hacer de diferente ¿Sí me entiendes? Entonces yo quiero ser Un icono mundial Quiero estar Pegado en todo el mundo Quiero sonar Quiero que el nombre de BLE Sea conocido por todo el mundo Y ya, eso es lo que quiero Llegar a un nivel donde Me respeten como artista Y donde pueda Ayudar a los que Team ¿Sí me entiendes? Claro Ese es mi sueño Ese es mi meta Y eso es lo que tienen que hacer Todos ustedes Los que vienen en Ascenso Papi, orgulloso De lo que está pasando Gracias por todo lo que has hecho Para nosotros Y lo que va a venir Eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes Te disminuyen Papi, apoyando aquí Al hermanito de nosotros BLE desde el día cero Un sueño hecho realidad Movistar a la vida En la casa BLE, tú sabes Nos vemos en Colombia Bogotá Sabes que Bogotá es la ciudad Manosí Así que Hoy es la primera vez Hace tiempo No te veo Y sigo adicto A tu cuerpo Estamos acá En Parchaditos Esperando pues al bendito Con todo amor Parcero Te esperamos acá A la fría ¡Sí! Desde Bogotá Aquí con toda la energía Y el amor Aquí te estamos recibiendo Todos tus fanáticos Dejándote algo de ellos En esta bandera Para que tú te la lleves Eso es amor Del culo Si sabes La energía Si supieran que cuando se decían Yo ya venía Pa' que un diamante Si soy dueña de la joyería Ya tengo una doble R Por si acaso no sabían Ajá, ajá Miro al respeto En la avenida Muchísimas gracias a Bles Y a todo su equipo Por la invitación Soy una de las artistas emergentes Que en estos momentos Está cumpliendo sus sueños Así que Ustedes no se imaginan Esto como se siente Desde que empezamos En este proyecto Discotecas Y un montón de procesos Que hemos vivido Como que Esa es como que La primera graduación Del equipo Mucha felicidad Muchas ganas de salir a romper Cuando salimos a Colombia Lo que venimos haciendo Representando Y que chingba Poder recibir el cariño de la gente La felicidad Y esas ganas ya De estar en tarima Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Baby, boy Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección Como los fondores Vamos a reventar En el nombre de Dios Vamos con toda la energía Así que espero El apoyo de la gente Que estén ahí todos activos Y que se gocen El tremendo choc Que les vamos a brindar hoy Llegó tu negro mami El que le dice estar Y sigue el de Buenaventura El del cartel de Cali Dale chorío No, te ha sacado el bar De verdad Yo me hago sube Yo te sacado a los bar Ya que ven con estos rabos Que te tiran Dios te pida Tú me pidas Dios te puestas Yo te puesta a mirar Que es tu huevo Somos el cariño de Cali Pero yo soy yo ¿Cómo dice? Como dice? Como dice La verdad estoy súper contento Por todos nosotros Por todo lo que estamos logrando Es un sueño Poder volver a estar aquí Abrirle el show a Bable La verdad Sí Muy agradecido Y súper contento Porque no No me quiero Quedar con ganas Baby, quédate hasta mañana Ya conseguí la clave Pa' calentar tu parvo Que eres mía Que se te nota Lo enrolas Y lo prendes sola ¿Qué más ves, bebé? Hacé a saludar Ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar A veces quiero volver No vaya a dudar Nos hemos visto que Ha venido de cero Desde las redes sociales Mostrando su talento A hoy convertirse Uno de los talentos Con mayor proyección A nivel internacional Hoy está haciendo Su primera arena Aquí en Bogotá Quiero tenerte hasta la noche Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby, lo sé Siempre venimos con esto Pero no que fuera En tan poquito tiempo Pues digo que esto Es gracias a Dios Y al trabajo diario De nosotros Que no hemos parado Ni un instante Ni unas vacaciones Nos hemos dado Desde que empezamos Esto es la primera arena De muchas Que haremos en el mundo Porque Él es el bendito Si sabe Cuando empezaste Que fuese Este Cuando la gente Escuchara tus canciones Que pegaras el primer tema Te imaginaste que En dos años Así Se llenaron arena Aquí Corriendo tu nombre La verdad no La verdad Esperaba que Que se demorara más Sentía yo Yo en mi cabeza Como que Eso puede ser Para más tiempo Puede ser más largo Puede ser En En Mucho tiempo Más allá Pero Siempre he estado Con Dios Y no paro De trabajar Eso es lo más bonito Que yo tengo Puede que yo no sea El mejor cantando El mejor rapeando El mejor En la vuelta de la música Pero para trabajar Para hacer estrategias Para crecer como equipo Siempre lo tengo Y eso fue lo que me llevó A estar haciendo una arena Hoy Totalmente llena El flow El flow que los educa Hoy salí con Tiger Onizuka Más dañino que el azúcar Ella el Terry Se lo entruca Yo me siento caro Y ella buca La pelea y casi es nuca La puse a empagar color Mientras la espero Acá en la pieza El mejor La pelea y casi es 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 Los artistas colombianos Más jóvenes Me siento eso En la tierrita Yo los bendito Ayos ¿Sabe dónde? En la vida, cuénteme. 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 ¿Le cuento o ahora le cuento? Cuénteme. Esto es una falanza. A ver. A ver. A ver. Es para ser hermano. Solo me agradece. ¡Arriba! En la regalón sales. Todo eso que dice así. Hay que valorar lo que haces en cuanto al movimiento urbano colombiano. Que siempre se ha hablado. Que queremos que salgan muchos más exponentes, ¿verdad? Y mientras tú estabas grabando con grandes estrellas a nivel mundial, venías y hacías una canción con un pelón como lo es Pirlo. No, y con Pirlo fue algo antes del tema. Con Pirlo, cuando yo lo conocí por los Free, hace mucho tiempo, él se había cambiado el nombre y todo. Yo le decía, no, no hay que cambiar el nombre, que ese temita de Cifló está muy duro. Métale, ¿qué necesita? Tan. Venga a Medellín. Y yo lo conozco. Cuando él fue a Medellín, toda la vuelta, yo le dije, ¿en qué me voy? Y yo, no papi, hágale que todo bien que yo le ponga los vuelos. Llegue, conozca. Cuando yo llegué, vi que no estaba del todo bien. Entonces yo le dije, no papi, ¿sabes qué? Todavía no es el momento, pero yo me quiero montar en el remix de Cifló. Lo grabamos y después lo sacamos. Pirlo en la cara para mí el trap en ese momento. Pero yo puse la semillita. Y yo le dije a él, venga papi, que yo tengo una luz. Venga, montes en esta luz y coja usted eso porque si no, no va a haber quien la coja. Cójalo usted. Yo hago mis cuatro o cinco temitas. Cuando yo quiera tirar otro temita vengo y tiro, porque es que lo mío está en otro lado. No sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor. Ahora en mi mente hay dos problemas. Si estoy con ella me quedo mejor con vos. Porque yo me gustaba. Porque yo me gustaba. Porque yo me gustaba. Porque a ti te tocaba. Porque yo te deseaba. Y yo te deseaba. Repítame el beat, por favor. Porque es que yo me gustaba. a ti siempre se te ha visto de esos artistas que siempre tiene muy presente a la familia todo el mundo cuando trabajabas allá con tu abuela creo que es tu abuela ¿qué te dicen hoy en día cuando ven que estás cumpliendo un sueño como este de llenar un mojito aquí en Colombia? la verdad contentos me dicen que me convertí como en en el ejemplo de la familia de ser lo peorcito porque hacía estragos por todos los lados donde iba a convertirme en el ejemplo de la familia y eso es bonito eso es bonito de que tan joven me digan eso mis tíos mis primos mis abuelos y es bello es bello palabras así que recuerdes tus abuelos que te dicen hoy en día hace poquito estuvimos como en una finca familiar toda la familia que llevaba por ahí tres años sin compartir con toda la familia y hubo un momento muy especial donde me dijeron que que estaban muy contentos con lo que yo estaba haciendo que me había convertido en un ejemplo que sabían que yo no tenía nada que a pesar de ser el primero en conocer Estados Unidos Europa y todo en la familia lo estaba representando muy bien entonces eran palabras que yo como que no dimensionaba y cuando lo escucho de ellos que son personas que no vieron crecer tienen como el doble de importancia eso sabe que no vieron crecer que no vieron crecer y estoy llamando porque está en la comisión y lo doble del Señor yo no sé por qué no sé yo si no que llevas el tiempo eso es una voz de la leía tu sonido y de miedo mía no sé por qué te avisas si no que llevas el día eso es una voz de la leía que me saldría y me sabía antes de eso y con el agua ya está fría y solo yo quiero volver a tomarte y dime yo dónde te busco y solo yo quiero volver a tomarte y dime yo dónde te busco y díme yo dónde te busco Estás contigo y te cierro No sé por qué No sé por qué No sé por qué Movistar Arena ¿Cuántas personas Van a estar hoy Más o menos aquí? Van a estar El número como Trece mil Trece mil personas Trece mil personas, sí ¿Qué te imaginas tú En ese evento de hoy? Yo imagino que Van a disfrutárselo Porque es un espectáculo O sea, no es como Que les va a cantar Las canciones, no Para mí Estos dos shows De la Macarena Y el Movistar Son la graduación mía Entrar a sentarme En el podio O esperar el turno Para poderme sentar En ese podio ¿Me entiendes? O sea, ya estoy ahí Mostrándole a la gente Que yo no solo canto canciones Sino que yo puedo ser Una superestrella Si sigo trabajando Como lo estoy trabajando Entonces es un show Es un espectáculo Desde el minuto cero Se lo van a disfrutar Un pelado del barrio Dándole a la vuelta Como es mi hermano Queriendo que Que todo fluya Que todo pase Como lo tenemos organizado Porque se viene Un espectáculo de verdad Lo meto en el mundo Y el me El me Lo meto en el mundo Lo meto en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!